Martín, mira llegó ya el patrón, mira quién llegó ya Llegó, Lola Viene el patrón Sí, hoy sí mi madre Sí, es que ya están preparando ya algo con que salga La cajita feliz ¿Qué pasa? Estamos aquí, dime a ver Estamos ready Segunda, segunda Hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es día de la cajita feliz ¿Cajita feliz? Sí ¿Qué les pasa a ustedes? No pues, oye viernes Pues yo sé que viernes, ¿y qué tiene? No pues la cajita ¿Cuál es la cajita? ¿Cuál es la cajita? ¿Cuál es la cajita? Digo, mi madre es viernes Digo, de uno de los patrón ¿Cuál es la cajita? ¿Qué cajita? La cajita La chuzada La chuzada ¿Ustedes confían que después de la broma que me hicieron Iba a traer cajita? Claro Ahí tiene que venir cheque e incentivo ¿Cheque? No hay cheque Ahora va a haber cheque solo para el guanaco De ahí para nadie más hay cheque ahora Para nadie más hay cheque ¿El guanaco fue el de la idea de la broma? ¿Cómo? ¿El guanaco fue el de la idea de la broma? ¿Y nomás él le va a dar? No, mi ni me y yo ni fueron los de la idea No, fue tu señora Fue el de la idea Negativo Fue este señor Fue el de la idea Todos lo pelearon No, no sé Fue el de la idea Fue el de la idea ¿Oíste el de la idea de la broma? Sí Fue el de la idea Marquinhos era el encargado ¿Eso es el encargado? Él es el encargado Que se entienda con él No, 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 no No, no, no Lo siento señores Hoy no va a haber nada de cajitas De sorpresas ¿Cuál cajita sorpresa? En el condi Y ya va a tener una talameta Ahí está ¡María! 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 ¿A poco estaban esperando las cajitas? ¡Nada! ¡Claro! ¿Están corriendo salieron? Pero como quiera el tío Con el libre sal que trae ¡No me hagas el patrón! ¡No me hagas el patrón! No, no, no Vimos que tomó la blanquita No, no, no Le gusta, le gusta participar Sí, claro Hay que divertirse ¿Le gusta participar? Gano, no gano uno Ok Hay que divertirse Voy a traer las cajitas Que ahí están En la sientra detrás ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? En una bolsa está No voy a traer las otras ¿Qué le dije? Ok Ahí les traigo una sorpresa Ahora en las cajitas Ahí les trajo la sorpresa del viernes ¡Bueno! ¡Uy! 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 ¡Ahí lo seguimos a ver! ¡Qué buena así! ¿Ah? Bueno, ustedes querían cajitas de sorpresas Ahí vienen las sorpresas ¡Mucho money! ¿Cuál money? ¿Ah? Esperan, el cartillo ya las está ¡Tío! ¡Deja de salas abriendo o vinagre! ¡Venga para acá! ¡Pregala! ¡Mucho money! ¡Pregala! ¡Vamos a ver! ¡Muevala! ¡Ya! ¡Ya se decepcionaron! ¡Muevas de ti! ¡Muevas de ti! ¡Ey! 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 ¡Porque usted no gana nada! ¡Usted no gana nada! ¡Usted no gana nada! ¡Usted no gana nada! ¡Vaya vinagre! Yo no iba a venir hoy al trabajo, ah! Pero, pues, no les quise quedar mal A pesar de que ustedes me hicieron una broma y que todavía no me pasa les traje la sorpresa del viernes ¿Ok? ¡La sorpresa del viernes! ¡A la madre! ¡Ey! 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 el chino trae rayos lanzan en la mirada ya saben falta una usted sobra falta una falta una que la hizo la que se llevó mi niña se la llevó mi niña lo siento señores no van a ver hombre va tío se la llevó mi niña es que a mi mujer le hacía falta una casita para guardarla vamos a traer otra voy a traer otra pero miñones no va a participar porque va a ver yo automático gano por lo pronto ya te robaron lo voy a hacer business ahora sí ahora sí faltaba una ya la había sacado el vinagre pues si entró al fuego no vi nada ya la había sacado el vinagre ok mire aquí puras sorpresas vienen en esta caja puras sorpresas o sea que todos traen puras sorpresas ok una nota así que no trae nada de sorpresa también a ver a ver a ver millón te voy a chance a vos millón y para que vaya claro señor a ver vamos a ver ahora sí ahora sí por sorpresa quien es el encargado quien es el encargado marquino marquino que decida quien es el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto y el último marquino es el jefe así que marquino el encargado él va a decidir quien comienza y quien termina ok pongan atención porque porque de esas ocho cajas las que saquen ahí muere las dos que queden son mías y se acabó ok bueno vamos a empezar ahorita el cabal por qué marquino a ver porque es señor porque es señor porque el vinagre estaba haciendo por qué marquino porque el vinagre a ver te vio tres regañadas en el baño y aún así es el primero no pues ahí está ya viéndola ya no es que está ya enfrente está de hecho a ver quien va a ser el primero primero va a ser el minimi el segundo segundo va a ser el tío ok tercero millón ok cuarto el guanaco quinto el chino yo voy el último a ver a ver ese es el tuya minimi vámonos pues ábrela vamos a ver qué sorpresa viene para vos ahora sí papá hey es que este señor es que este señor a la madre a la madre cuánto te salió viejo pero dile aquí en la casa cuánto salió hey tienes que ver cuánto fue lo que salió tenía partada para que no vean que yo soy que soy rencoroso me voy a guardar la venganza para más allá ok así que ahí les traje los premios quién es el que sigue el tío el libre sal ay dios mío hey antes de que saque antes de que agarre eso el tío quiero decirle que son seis premios los que vienen ahí pero hay dos cajas que no traen nada igual que la semana pasada me tocaron las dos que no traen nada no no pero hoy hoy por ejemplo y agarra una de las que no trae nada no ya no se queda sin nada hoy ya no voy a tener compasión con nadie ok esto es suerte aquí no voy a andarle regalando nada a nadie si no si no si no agarra usted lo que debe de agarrar no 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 a ver vamos a ver solo dígame cuál es la que va a agarrar la morada agárrala pues no voy a agarrar la que no tiene nada a ver a ver a ver qué tal le fue al tío ahora a la madre hey hoy sí hoy sí hoy sí le fue bien 20 40 60 80 90 a la madre hey hoy no ahí está ahí está está bien está bien está bien ahí está ahí está 90 dólares 90 el tío a ver quién es que sigue millones vamos a ver millones no voy a salir vos con la con la no 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 espérame 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 yo quisiera preguntarle cuál desea él hoy aparte aparte esa tío aparte la el mayor gran vamos a ver pues vamos a ver morada tierna esta va a ser joder no vaya a salir con que no con que no tiene nada como que no mejor te la compro por 20 vámonos a ver si un chiquito no 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 ahora sí millones aparte 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 acá vamos a ver cuéntalo 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 miren en esas cinco cajas en esas cinco cajas hay dos que no tienen nada en esas cinco cajas hay dos que no tienen nada aquí a la toca quién es quién es el siguiente vamos guanaco vamos guanaco mira tío la vez pasada porque usted no quiere la roja yo saqué 90 yo 90 yo a ver muestra la papá ven para acá ven para acá muéstrala que traía la madre la madre la madre la madre el que sigue el que sigue el chino si no lo va a sacar vamos a ver si no sin complicarse si no no se complica la vida mira cuánto si no cincuantilla cincuantilla bueno quién es el que falta el caballero 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 espérame 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 me gustó la generosidad de Marquinhos y me gustó que que se quedó de último y que prefirió que pasaran todo eso no no espérame 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 no espérame eso eso es de un líder ok primero primero lo primero primero los trabajadores y el hombre se quedó de último así que en recompensa Marquinhos de esas tres cajas quiero que tome dos pero quiero que sepas que en esas tres hay una que no tiene nada y dos que si tienen pero te voy a dar chance de que agarres dos cajitas si tú agarras las dos que tienen premio el premio es tuyo eso por haber por haberte quedado tú de último y haber dejado que todos pasaran ok así que en recompensa de eso te voy a a dejar y sabes que ya había pensado que al último que tú dejaras le iba a dejar que agarrara dos cajas entonces hiciste bien buena opción así que si o si vas a ganar porque porque hay dos que tienen premio y una que no tiene y tú vas a agarrar dos o sea que aunque agarres la que no tiene siempre vas a agarrar ahora pero tienes la opción de ganar los dos premios doble 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 y hay otra mira y hay otra allí allí está el premio más grande no ha salido no ha salido el premio más más grande así que pero si alguien te quiere comprar esas dos cajas también las puedes negociar las puedes negociar no ahí están las dos cajas el que quiera el que quiera pero esto esa es tu oportunidad Marquiño nadie quiere no es que eso es tuyo no eso es tuyo es tu suerte es tuyo bueno bien merecido bueno vamos a ver vamos a ver Marquiño bien merecido vamos a ver Marquiño vamos a ver que tal el número de la suerte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ese es el número de la suerte tuyo a ver abre el primero mira primera tiene premio papá a ver apartala y agarra la otra después cuesta cuánto ganaste entre esas dos hay un premio que está bueno y otra que no tiene nada papá bueno este rato me llama la atención este es el que te llama la atención vamos a ver a ver Marquiño ábrela a la madre pero mira Marquiño mira para ver para ver que era verdad quiero que abras la cajita que ha quedado ahí solo ábrela nada nada solo para que vean que era cierto que habían dos cajas sin nada ahí que Marquiño te ha ganado los dos premios viejo son tuyos si tú quieres contarlo cuéntalo cuéntalo Marquiño ¿qué dices? lo cuento cuéntalo vamos a ver miralo Marquiño ahí es y a la garduña Marquiño perico perico vicio tres cuatro 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 no como es eso deja la oveja deja de desconcentrar al hombre cuatro cinco seis siete y bueno ocho ocho billetes ocho billetes seis billetes día veinte y dos día diez que tal te fue pues me fue bien bueno Marquiño me fue bien el mayor gran se llevó Marquiño es tuyo papá agárralo es tuyo me quedé de último la suerte me acompaña yo me quedo primero si vos vos te quedas de primero así que bueno raza ahí está ahí estamos el único el único fue el guanaco ey que lamparazo y mira pero si tú quieres yo te puedo regalar la última cajita qué te parece bueno ni modo hoy le salió guaya al guanaco y Marquiño se llevó doble así es que ahí terminamos ahí terminamos ahí terminamos por eso nos viene a visitar yo le voy a dar veinte mi guanaco ey neta yo le voy a dar veinte mi guanaco no mire espere tío espere 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 ahorita cálmate mire que voy a hacer yo guanaco está en la cajita en la cajita echármelo aquí a ver vamos a ver vamos a ver lo que va a hacer Marquiño y eso es de verdad Marquiño de verdad a ver ahora aquí está dinero cuéntalo ahí está hay una parte de los míos 50 50 dólares para el guanaco pero ya es el tío que quiere regalar los otros 20 también bueno bueno ya no ay que lamparazo que lamparazo bueno ahí está bien bueno ahí está bien al final al final todos ganaron todos felices y contentos así que es todo papá vámonos todos los powers se acabó fuga